Este jueves 18 de julio cielos despejados, las temperaturas se mantendrán en máximas de 30 grados y mínimas de 20. El viento soplará del norte medio con ráfagas medias de 35 kilómetros por hora. En el mar componente principalmente del norte, fuerza 1 o 2, marejada o marejadilla. La única pleamar será a las 12.23, la bajamar será a las 6 y 8 y a las 18.42 horas. ¡Gracias por ver el video!